Buenas tardes, a continuación vamos a resolver una función exponencial El ejercicio que escogimos fue Y es igual a 4 menos 1 medio a la X Para escribir el mapa ponemos Y es igual a menos 1 medio más 4 Menos 1 medio a la X más 4 Los valores que le damos al ejercicio a la función en Y Son menos 2, 1, 2 y 3 Entonces para resolver el ejercicio con los valores que escogimos Le damos Y es igual a 4 menos 1 medio a la menos 2 Eso es lo mismo que decir Y es igual a 4 menos 1 a la menos 2 sobre 2 a la menos 2 Entonces esto nos dice que queda Y es igual a 4 menos 1 sobre 1 sobre 2 a la 2 Después decimos Y es igual a 4 menos 1 sobre 1 sobre 1 sobre 4 que es 2 sobre 2 Hacemos ley de los externos por los internos Que nos queda Y es igual a 4 menos 4 sobre 1 Esto es igual a Y Y igual a 4 menos 4 que es Y igual a 0 Entonces el valor con Y que nos dio el menos 2 fue el 0 Lo vimos en la tabla Después seguimos para Y con el menos 1 Decimos Y es igual a 4 menos 1 medio a la 1 Nos queda Y igual a 4 menos 1 medio Y es igual a 4 sobre 1 menos 1 medio Entonces aquí nos queda Ponemos un 2 abajo Que siempre lo va a tener aquí Entonces queda Y es igual a 8 menos 1 sobre 2 Porque decimos 4 por 2 es 8 1 por 1 es 1 Y 1 por 2 es 2 Hacemos la operación y nos queda Y 8 menos 1 Y igual a 7 sobre 2 Nos dio 7 sobre 2 Entonces reemplazamos en la tabla Lo ponemos en la tabla y lo ubicamos Con el valor de 2 Nos seguimos Nos dan Y es igual a 4 menos 1 medio a la 2 Entonces queda Y es igual a 4 menos 1 a la 2 Sobre 2 a la 2 Entonces hacemos la misma operación Y es igual a 4 menos 1 cuarto Decimos que Y es igual a 4 sobre 1 Le ponemos el 1 abajo Le ponemos el 1 abajo Menos 1 cuarto Para operar en fraccionarios Entonces nos da 4 por 4 es 16 1 por 1 es 1 Y 1 por 4 es 4 Y entonces nos queda Y es igual a 16 menos 1 sobre 4 Es decir Y es igual a 15 sobre 4 Ubicamos en la tabla con el valor de 2 Para el último término Para el último número Que es 3 Hacemos lo mismo Y reemplazamos en la función Y es igual a 4 menos 1 medio a la 3 Y es igual a 4 menos 1 tercio Sobre E de 1 a la 3 Sobre 2 a la 3 Es decir Y es igual a 4 menos 1 octavo Seguimos Y esto nos queda Y con el mismo procedimiento Y es igual a 4 sobre 1 El 1 de abajo Menos 1 octavo Que lo tenemos acá Operamos igualmente 4 por 8 es 32 Y 1 por 1 es 1 Operamos igual 1 por 8 8 Entonces hacemos la resta Y es igual a 31 sobre 8 Entonces ya aquí Ya obteniendo todos los valores Este valor ya lo ponemos en la gráfica Y ya obtenido todos los valores Pasamos a la gráfica En la gráfica ubicamos 0 Como menos 2 Entonces ponemos el El menos 2 de la X Y el 0 de la Y Y esto nos queda Aquí ubicamos acá Después 7 sobre 2 1 a 1 Nos queda por acá Después 15 cuartos Con 2 2 Y es más o menos 15 cuartos Y aquí ubicamos en el 3 3 31 octavos Está aquí Por aquí Operamos Toda la línea De la gráfica Y esto nos da Una función exponencial